Bueno, el segundo tema se llama la acacia blanca. También transcorre mayo, un mayo que es un día que se despereza. Y en una calle cercana al mar florece una acacia. Ella quisiera arrancar un ramillete de esa blanca flor, perfumada. Pero no alcanza, no alcanza la rama que está muy alta, no llega. Si estuviera él, seguro que lo haría por ella. Le alcanzaría ese perfumado ramillete como siempre. Por eso no puede dejar de recordar el día que juntos bailaron bajo su copa. En la calle cercana al mar, el día de mayo se apagó. Y las flores de la acacia blanca caen sobre mi cabeza. Pero tú no estás aquí. La primavera no esperó y la blanca acacia ya floreció. Esta canción fue compuesta para las madres, esposas y novias de todos los que no volvieron de la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!